Cada vez que te veo bien, sé que esto durará Porque siempre a pesar no voy, que te odora, que te odora Con tus fuerzas y tus dudas, no voy para atrás Y si de tus heridas, no puedo más Y si de tus heridas, no voy para atrás Y si de tus heridas, no voy para atrás Sé lo que me dirás, es mejor que te calles y que dejes de pensar Con tus fuerzas y tus dudas, no voy para atrás Y si de tus heridas, no puedo más Y si de tus heridas, no voy para atrás Y si de tus heridas, no voy para atrás Y si de tus heridas, no voy para atrás Yo sí que no puedo más contigo 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 Yo sí que no puedo más contigo